Si no puedes con tu enemigo, únete a ellos y aquí estamos con la Pink Fury, que está más fuerte que mi abuela, chicos. Aquí traigo un mazo con la sinergia Elixir, que vais a flipar, que no tiene, de verdad, no tiene sentido. Estamos contra el señor Papirrico. Grande señor Papirrico, qué buena gente que eres. A ver, nos dejarán mejorar. Eso es, esto es lo que yo quería. Esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, tenemos dos Elixir nada más. El rival sale con mejora de su héroe también, que está muy importante. Es decir, se va a curar 120 trillones de veces. Pero nosotros nos llevamos nuestros dos Elixir que queríamos ser seguros. Buah, no le hacemos nada. ¿Cuánta vida tiene esto, tío? 57, es decir, se ríe en nuestra cara aquí el amiguito. A ver, tenemos que hacer algo contra esa curación, pues no tenemos anticuración. Y lo bueno es que nos hemos llevado dos Elixir de Free, como el que puede desir. A ver, tenemos que jugar esto por aquí. Eso es 100% seguro. Vamos a jugar el duendecito. Y vamos... Uf, el leñador sería espectacular también. Además, jugarlo aquí. Y vamos a dar furia a todo. No voy a jugar... Quería jugar al lanzadagas delante del arquero mágico, digo, pero como tenga él algo... Ha vuelto a mejorar lo diferente. Por dos da daño al objetivo si el super le da vida extra. ¡Qué divertido! La verdad, es Arcadmol. Madre mía, cómo va la bandida. Madre mía. Mire, 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 que no hace nada, ¿eh? Por favor, acaba con mi vida ya. A ver... Uh, estuve empatadito. Dije, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque me empiezo a poner muy nervioso. Pero muy nervioso es muy nervioso. A ver... A ver, porque aquí hay un problema. Lo primero, a desarmar al enemigo. Y 10 de vida. Y aquí... Vamos a infligir daño heridos. Me estoy quedando sin Elixir, pero es que no tengo otra. Porque aquí tenemos que hacer bastante daño. Y quiero mejorar en el siguiente turno a nuestro amigo Apaciguador. Y que nos dé un poquito de Elixir. Sorpresa, sin que nadie lo sepa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué juega él? ¿Mago eléctrico? No, por favor. ¡Uh! Un arqueurito mágico ahí en área de stun. Curiosete. A ver, si podemos destruirla antes de que nos juegue... Perfecto, no nos juegue a la... Porque, claro... Vale, le está pegando a mi mago eléctrico. Eso es muy mala suerte. Eso... No, ha matado. Al leñador hasta el último. Eso es un problema. Pero hay una táctica que el rival no sabía. Que estaba esperando. Que es hacer esto. Amigos míos. Aquí se viene mi jugada. Y aquí se viene mi otra jugada. Vale, esto por aquí. Apaciguador que no sale. Aquí necesito que alardes. A ver, apaciguador. No me jodas, eh. Apaciguador. Te voy a vender. Y ahora. Ahora no se espera esto. Esto. Y esto. Esta es mi jugada. Esta es mi fucking blade. Van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Yo creo que llego a la ulti antes. No llego a la ulti antes. Perfecto. Me pego un tiro en lo que vienen a ser las zonas escrotales. Lo bueno. Lo bueno y malo a la vez. Mata al mago electric. No sé quién. Creo que gana él. Uh. Maga. Maga. Vale, 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 vale. Sí, sí se puede. Sí se puede. Eso es. Ahora meto el apaciguador aquí delante. Para que se entretengan. Eso me agrada. Me pone muy feliz. Le pongo 10 de vida. Mira. Le meto a esto alarde. Minero. Te necesito. Y. Una última mejor aquí. Para que desarmes. Y yo creo. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Esto me va a joder, eh. Esto me va. Ay, no lo he jugado. 9 de elixir. Juega el minero. Me hubiese gustado mejor al lanzadagas al máximo. Pero bueno, no puede ser. Lo bueno es que el stun. El stun del. ¿Vale? Vea por el mago mágico. Me parece espectacular. Ahora centraros en él. Me parece también espectacular. El mago eléctrico que pega. No sé quién gana. Tenemos 11 de elixir. ¿Vale? No sé quién gana, eh. No sé quién gana. No, no, no sé, no, 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 no sé. Nosotros, nosotros. Sí, no, no, no. ¡No! Último. Contra Shell Maiden. A ver. Shell Maiden, amigos míos. ¿Qué hacemos aquí? Shell Maiden. No voy a hacer nada. Si él juega la mejora, pues me voy a llorar. Y si me juega la curandera de golpe y porrazo, sin piedad ninguna. Y encima la juega en un lugarcito para que la curación le llegue. La vida a veces es como una caja de bombones. Nunca sabe el... ¡Madre mía la curación! Tío, que no se vea. El escudo. ¿Cuánto le dura el escudo? Me pone muy nervioso. Eso no me gusta. No me gusta. A ver, amigos míos. A ver, porque aquí hay un problema. Un problema muy serio. Muy, muy serio. Leñador. Te necesito en mi vida. Mago mágico. Te vas a poner aquí. Y ahora te explico por qué. Y le vas a hacer daño a los enemigos heridos. Y no voy a gastar más. Porque quiero hacer daño conforme al elixir que tengamos. Bueno, ha jugado... ¡Oh! ¿Cómo tiene esto ya? Que tiene a la... ¿Qué? Bueno, este tío le da a la pastukituki. ¿Qué te parece? ¿Vale? ¿La ulti? ¿La ulti? ¿Vale? 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 Nos la hace. Perfecto. Pues ya está partida para él. Porque así funciona la vida. Es increíble. Maravillosa. Yo me quiero pegar un tiro en lo que viene a hacer la zona del ojo izquierdo. A ver. ¿Cómo remontamos esto, mis niños? Mis amigos, mis fieras y mis mastodontes. Porque esto pinta... Pinta un poco con pinta de culo. Como se suele decir. Quiero hacer esto. Vale. Esto me agrada. Y necesito... ¡Mierda! Me he equivocado. Me he equivocado. Tengo que gastar el elixir para drenaje. Voy a meter esto. Voy a gastar todo el elixir por el hecho de que su escudo me... ¿Qué hace ahí un montap? Tío, ¿tiene todas las minis del juego o cómo funciona, tío? A ver. Lo bueno es que tengo al minero dando amor. Es lo bueno. Y lo bueno es que le está dando amor a la que se la tiene que dar. Exacto. Esa es. El minero que ha hecho un trabajo de locos. El minero ha hecho un trabajo que no he visto en la vida. Eso es. Eso es lo que yo quería ver, amigos. Como... A ver. Me había gastado el elixir por el mero hecho de que... De que para cuando utilizara la ulti no nos hundiera el pecho. A ver. Todavía estamos a uno de perder. No nos confiemos. Voy a obtener alarde furia. Y voy a meter quizás un apaciguador bien fresquito. Debería ser lo ideal. Es verdad que esto me agrada. De momento voy a poner esto aquí. Y el desarme me agrada también. Os tengo que decir. Y... Me quedan ocho segundos para pensar. Vamos a darle... Glass. Y dejo dos delixir para meter aunque sea diez de daño extra. Y aquí estamos. A ver. Le mete al montapuercos el saltito. ¿Vale? Para estunearlo. Ok. No sé... Vale. El minero está haciendo un trabajo que no lo he visto en la vida. De verdad, eh. Eso es. La posición de las elmaidenes que es un papón contra nosotros. A ver. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Claro. No puedo utilizar la habilidad. Va, 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 va. Equipo, va. Perfecto. Ahora. Ahora que... Ahora que, mis amigos... Aquí se vienen serios problemas. Tiene catorce delixir. Voy a meter esto aquí. Voy a decir que la furia dure más. Apaciguador. Necesito que tengas un poquito más de vida. Y ahora tengo que decidir... Cuánto dura la furia o el apaciguador con tres delixir. Y ahora vendo aquí. Hago aquí. Hago acá. Meto aquí. Apaciguador. Desarme. No, me ha dado tiempo cuatro delixir. ¡Ay! He pensado mucho. He pensado demasiado. He pensado increíblemente demasiado. Ahora o nada. Creo que el desarme lo he metido, que es lo importante. Vale. Hemos metido desarme. Efectivamente. Puede ser la remontada más fucking epic que habéis visto en vuestra vida. El minero que está haciendo el trabajo de los locos. Y ya estaría, chicos. G, G, Lemon, Squeezy, Peezy, Easy. No me lo he querido ni yo, chicos. He dudado como nunca he dudado a nadie. Las cosas como son. Las cosas como son. En fin. Quitaría aquí, creo que el apaciguador. Me gusta mucho elixir con tiradores. Pero es verdad que nos falta el golem de elixir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.